Luego de tres meses sin contar con el servicio de agua potable, los vecinos del fraccionamiento Colinas de la Bahía finalmente podrán tener agua en sus casas. Esto se dio luego de que el fraccionador se pusiera finalmente el corriente con los audedos que tenía con la operadora de agua potable y alcantarillado, que debido a esa falta de pago afectó a 30 familias que habitan en este fraccionamiento, quienes hace tres meses se quedaron sin el servicio. Esa mañana se presionaron en las instalaciones del Cepal Vallarta para buscar una solución a esa desventurada situación que viven desde hace tres meses, siendo atendidos por el director de Catastros del Cepal, Marco Antonio Rodríguez Gil, quien luego de escuchar a los vecinos les dio la buena noticia, que ya estaban en condiciones de atender sus demandas. Escuchemos. Yo me comprometo, me reúno, el día de hoy, más tarde de mañana, me reúno tanto con los otros 12 directores, que son los encargados de dotarte a ti o operar el servicio. Yo me cargo solamente de cobrar y de contratar. Y con todo gusto buscamos una solución para que ustedes ya en la verdad puedan tener el servicio. Nosotros, quiero dejarlo más claro, por supuesto, y créanme que nosotros estamos haciendo lo conducente para que esto no les pase en un año más. O sea, tienen que darnos a nosotros el beneficio de poder realizar este proceso correctamente para que ustedes ya quede el proceso terminado y ustedes ya estén contentos y ya no se estén preocupando por su servicio del agua, que llevan tres años sin medidor. Señaló el funcionario que al estar en posibilidad de hacer las contrataciones domicileras, en cuestión de semanas avanzarán con la instalación de los medidores para que finalmente tengan el servicio en sus hogares. Pero, ¿qué opinaron los vecinos con respecto a esta respuesta? Escuchemos. Efectivamente, venimos aquí a Vallarta a hacer nuestra petición del servicio de agua que tenemos tres meses que estamos sin agua y, bueno, queríamos saber cuál era el motivo. Salió el arquitecto de contrataciones en Ciapal y ya nos refirió exactamente lo que ha sucedido y la inmobiliaria ya cumplió con sus pagos que se requerían. Ahora nada más Ciapal es la que tiene que llevar a cabo la coordinación para poder suministrarnos el agua y el arquitecto Rodríguez está comprometiendo que a tres semanas podríamos tener una solución de agua y en dos semanas posibles contrataciones. Entonces fue una excelente plática, los resultados fueron satisfactorios para todos los vecinos y, bueno, pues agradecemos una vez más a Ciapal que realmente nos hayan escuchado. Luego de ese fructífero diálogo y de aclarar dudas, los vecinos se retiraron contentos para preparar su documentación y realizar el trámite para finalmente contar con agua potable en sus hogares. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.